La experta española en diseño estratégico, Xenia Vilabás, se encuentra en la Universidad de Valparaíso, dictando un taller para estudiantes, académicos y empresarios. La actividad, que se realiza en la Sala Musicámara del Centro de Extensión UV, tiene por título la evaluación del diseño y su reflejo en la estrategia corporativa. A mí lo que me gustaría es que los asistentes a estas sesiones encontrasen algo de utilidad para mejorar su inversión en diseño. Xenia Vilabás fue invitada por la profesora de la Escuela de Diseño UV, Rosana Bastías, como parte de su proyecto Fondesit, el modelo de gestión del diseño en la empresa en Chile a comienzos del siglo XXI. La temática que trabaja ella sobre la gestión del diseño, la incorporación del diseño en la empresa, es una temática que está directamente vinculada al proyecto Fondesit. Vilabás es MBA en la Universidad de Westminster en Londres y es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. La gestión del diseño lo que hace es tender el puente entre los que contratan el diseño y los que practican los servicios de diseño, los que proveen los servicios de diseño. Y lo que intentamos desde la gestión de diseño es que esa relación sea fluida y sea una relación en la que todos ganen.